No te lo vayas a ver. ¿Cómo se llama? ¿Tu aliás? Pa, no se llama. ¿Y después lo paga? ¿Los le damos a ver si te vayas a ver? ¿Los le damos a ver? ¿Cuántos se llamó? Espérate, ya. ¿Qué pasa? ¿Se va a llevar toda tu amiga de la clase, no? Sí, sí, sí. ¿Está en el barrio contigo? Sí. Hola, ¿qué nos lo ponen? Para el visto de mi nieto, con el visto. Para el pequeño visto. ¿Alguien más? No, no. ¿Quién tiene cómic? Sí, claro. es para todos es para todos gracias hasta luego si el siguiente José María se para hasta luego y y y y y y y y